Tratalo bien, eh, tratalo bien Tranquilo Final, final, final Final, final Firmado, eh No sé qué pasó Eh, eh, eh 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 Eh, venidamos viejano Eh, venidamos viejano Eh, venidamos viejano Eh, eh Eh, eh Firmado, eh Firmado, eh Firmado, papá Firmado, ¿sí? Firmado, tipo de cúpula Eh, eh, eh Sí, sí, sí Eh, eh, eh Ya, boludo Firmado, firme, firme Firmado, firme Firmado, firme ¿Por qué le llevas? Eh ¡Saltan aza! ¡Decalen! ¡Eh, eh! ¡De puta! ¡A concha a tu madre! ¡Eh! ¡No, boludo! ¡Número de chapa, número de chapa! ¡Cantillo fácil! ¡Joder puta! ¡Vente patria! ¡Vente patria! ¡Vente patria! ¡Vamos a la burla! ¡Ah sí no, no puede ser! ¡Vente patria! ¡Rafa, calmate! ¡Rápido patria! Tranquilízate, Laza, descalde nomás. ¡Vente patria! ¡Lo filmamos todos! ¡Está todo filmado! ¡Está todo filmado! ¡Está todo filmado, pelado! ¡Mirá que! ¡Está todo filmado, vente patria! ¡Está todo filmado! ¡Está todo filmado! ¡Está todo filmado, bl radar! ¡Escríbido también,rene, moracha! ¡Así que le pegó! ¡Moracha, que le pegó! ¡Cérralo el chat y sacálo otra vez! ¡Ya! ¡Ya! Escribí que le pegó Agustín, Agustín, vení acá Vení acá, vení acá Vení acá, vení acá Así nos están todas las personas, están todos filmando Están todos filmados Están todos filmados Nasa, eh, vale Dejale, dejale Andate, ahí tienen el nombre Dejale, dejale ¿Qué pasó? Dejale, no más saben lo que va a pasar No, el juicio administrativo se lo llevan los policías Después sigue Eh, firme, firme en esto Ahí está, ahí está Están todos filmados, muchachos Están todos filmados Temos la mano de todo acá Mirá cómo se van Están todos los ojos Ahí está, subilo, subilo, subilo Subilo, subilo, Facebook Subilo, subilo Subilo, subilo Subilo, subilo, botón Subilo Ahí está, ahí está Subilo, subilo Santi, firmame bien, por favor ¿Cómo me maltratan estos hijos de puta? Firmá, firmá, firmá Subilo, botón, botón ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! Gilir, también,orbidimos